Hola, buenas tardes, a todos y a todos. Me llamo María Pilar y soy parte de la candidatura de Esquerra Pilar. En primer lugar voy a presentar, que digo que será el candidato de Dios Sánchez, que es el candidato de Montereo Esquerra Pilar de la Junta. Hola. Hola. Bueno, estaba siempre 21 noches, pero voy a revisar que es el... seguramente es el millón. Bueno, en primer lugar voy a dar las gracias a las compañeras y a las compañeras de Cuarta, de la Esquerra, por haberme convidado en un momento en el que comenzó la campaña electoral y estoy una miqueta de ser enrere, porque ya no hacen tantas campañas como antes, pero pensando una miqueta en lo que no me n'hi ha dado, obviamente, con sé qué podía decir. Aquesta, claro, yo comencé a hacer campañas electorales en 15 años, recordo que las primeras municipales autonómicas en las que vas a hacer campañas, como candidatos, no solamente que en Jan Cardés, eran en el año 87, recordaré partiendo octavetes en Cristina Alvira, el paseo marítimo de Valencia, y creo que no he podido llamar a ninguna otra campaña electoral en toda la ciudad. Y he de deciros que de las cosas más satisfactorias que tengo en la memoria, de haber estado en primera línea de la política y estar hoy con vosotros, especialmente actos como estos, cuando andaba por municipios del País Valenciano presentando, defensando o recorzando candidatures de gente que se trabaja un montón, al largo de los cuatro años que hay en la legislatura y legislatura, y que costa mucho y que has de estar siempre trabajando para que los vecinos de colegas puedan ser más gratificada para que has hecho el ayuntamiento y que después estudiando hoy te presentes en 15 días por la data. Pero el cariño y el calor que la gente siempre ha rebotido y hace estos tipos de campañas y de actos son fundamentales. A ver, como sabéis, en estas elecciones, se me parece que salen tantas vegades que no van a ser igual que las otras, que son las elecciones definitivas, etc. Que el problema es que pasa una miqueta con el conte de Pere y el Llou, que tant a veces que venía el Llou, al final la gente, pues eso, al final ningú es creía que venía el Llou, ¿no? Entonces, malgratamente, ahora sí que fallece que ven. Y estas elecciones son municipales y autonómicas. Y, por tanto, tenemos que hacer todo el posible para ganar. Con más adjunta, más millón, con el cuarto de los baños. Y al mismo tiempo, ese día, la gente se movilice para ganar las elecciones a Cuarta de los Baños, en nombre de esta candidatura de Esquerra Unida, tenga también la capacidad de ganar las elecciones autonómicas. No es dir por dirlo, pero saber que es un municipio como el vuestro, que depende de la comunidad, que depende de la habitación provincial, que la correlación de fuerzas que hi haja afectará no solamente a un nivel en nuestro municipio, cadascú de nosotros, sino en el consumo del País Valenciano. Yo, hay cosas que no entén, ¿no? Yo estoy mirando las enquestas hoy. La verdad es que las enquestas del CIS siempre se ha hecho de una miñita y siempre digo lo contrario, que toda la resta de enquestas que pagan las mitjans privadas. Pero sí que es lo que he hecho una reflexión. Esta legislatura es una legislatura que partís de un momento complicado, como sabéis, comenzar en el año 2020. Se estrena el primer gobierno de coalición de Esquerra, que se estrena en este país desde la época de la República, y a los dos meses se va a confinar y venía la pandemia. Una pandemia que desde la gripe española de 1978 no había patido el mundo. Cuando ya esto estaba controlado, esclata una guerra en Europa, que desde la guerra de la antigua y Uruguay no había terminado a vivir, que es la guerra de Ucraina y Rusia, con la crisis suposada, la eliminación, la cuchada de preos, los problemas de los salarios, que no podrán llegar a fin de mes. Y, en definitiva, tenemos un gobierno que ha estado redactando y ha estado implementando diversas políticas sociales, presupuestos más expansivos de la historia, tanto a nivel del país valenciano como a nivel del Estado. Muchas cosas que se pueden mejorar, los deberes, porque es imposible hacerlo todo bien. Pero hay que imaginarnos qué hubiera estado en este país si Díaz Ayuso hubiera estado la presidenta de la Generalitat, la presidenta de la República, la presidenta de Valencia, o la presidenta del gobierno, que es el que ella aspira a passar. Al final, el que tindríem ser una situación de empobrimiento masivo de los campos populares y de las empresas trabajadoras en nuestro país, una privatización masiva de todos los servicios públicos y, sobre todo, una redistribución de la riqueza únicamente para el país. Es una persona que yo he de reconocer que dicen las cosas de montar la cara, cuando dicen que aquí es que parlen de redistribuir la riqueza y de la justicia social es porque son rencorosos, porque tenemos en cuenta de reyes. Es una cosa inédita que nos hagana a Trinidadini el mateix atender. Pero para dreta en aquests países, i, sobre todo, porque tú le ha afegido que no existía abans i és la autodreta. No solament tindríem una reversió social, econòmica i laboral, sinó que tindríem una reversió en drets individuals, en desinfectats civils, en desinfectats individuals que van a conquerir en els darrers temps. De fet, inclús, avui anunciem a Vox que recoprirà la sentència del costo funcional. Crec que això no es pot fer, però s'ho diu i l'Àngel Supreu i ha donat validesa a la real reforma de la llei que ha compis l'Empares momentàriament. En definitiva, hi ha un perill i és que Espanya i l'estat espanyol en aquestes eleccions de l'Estat de València pugui caminar en el capí d'Itàlia. L'Itàlia és un país que, com sabeu, en les darreres eleccions ho ha acollat la autodreta. La primera ministra extrema dreta, que a més venia de les xometres del partit de Benito Mussolini i, per tant, no s'ha amagat res, però això va passar a la mesura. De fet, el candidat de Vox a la presència de l'Estat, Carlos Filoso Beres, que hagi estudiat de Constitucional i lauràtica de professor o de contingut que jo, valoradament, ha debat un mitjà de menys. El primer partit en què es va presentar a les eleccions de l'any 82 va ser en Falange Espanyola. No, però d'un forzat nou. I al saber, el primer mitjà on hi va intervindre va ser presentat a la Espanya. A saber que les experiències també estan aquí. Crec que el 21 de març han de mobilitzar els dos i totes perquè aquests tíxos de personatge no tinguin la clau de la xaïta. Perquè tinguin la clau de la xaïta no és una cosa que s'haig de veure junts respecte a les eleccions municipals sinó que té molt a veure en el que serà la nostra sanitat, la nostra educació, la ordenació del territori i les infraestructures públiques que afecten a totes les comarques del País Valencià. I, evidentment, si guanyarem o que esperem que no guanyen i confiem que no siguin sí, el segon pas serà, evidentment, tirar-nos del govern de l'Estat perquè considerem que nosaltres som ilegitius per estar en l'Estat. Un dels primers passos que ha trencat la dreta i no ho ha xacat en la constitució de la que hi ha estat tant diuen que defensen és esclorar a l'esquerra de la legitimitat de governar. Si us fixeu l'altre dia és com una anèdota però normalment no ho és, una cap de gabinet que no és res va impedir un ministre poder accedir a la presidència de la desfriada que està de la comunitat de la independència del ministre de la presidència Bolaños. S'imagineu que això ho haguera fet la cap de gabinet del president de la Generalitat de Catalunya o de l'Ellacari d'estar i demanant que fiaran tropes a invair l'Euskadi o a invair Catalunya. Però quan ho va fer Madrid i quan ho ha fet Diaz Ayuso no passa res. Això és una mostra no era tan impedir que el ministre estiguera sinó dir clarament que per a ells este govern és un govern ilegitit i per tant no tenen dret a governar en aquest país encara que vanyen les eleccions. Per tant els hem de demostrar que hem de apanyar l'Ajuntament de Guarda de les Valls que hem de apanyar la major part dels ajuntaments de la comarca de Caldebobedre poden anar sinó per als que són més majors tornar abans de l'any 77 quan les manifestacions els mitins o simplement el poder parlar tranquil·lament en el carrer estava previst. Per tant res demanar-vos el vot a la candidatura de Mides Podem a la xerita valenciana i evidentment a Esquerra Unida a Sien-les-Cuals de les Valls que es diuen que hem tingut un excel·lent resultat amb el company i les companyes que es presenten. Gràcies. A continuació presentaré el company que és el candidat a la candidatura de Montell. Bé, en primer lloc estem molt fons amb la presó. En primer lloc d'agrair a tota la llista que està a ser un quart de primer que s'ha presentat perquè tots sabem a la costa tots sabem que és que el que es pot es pot presentar i en primer lloc que s'ho agrair a totes les persones que estan en la llista perquè a mi m'agrada demostrar que tenen una responsabilitat política cap a quart i una responsabilitat política cap a tot el món en la llista i és important i és important perquè al final ens toca com ha dit Amadeu defendre el que és el que és el que és por un servicio público que estiga gestionado principalmente. Y es ahí donde está el gran problema que tenemos los ajuntamientos. Que nos están atacando, como ya es, ideológicamente, nos están atacando de una manera de paraguas, pero también de actos. Y uno de estos actos es privatización. No olvidemos que la privatización es la privatización. Lo único que está haciendo es llevarnos derechos, porque al final se construye de tal manera que es un referente en el que la empresa que entra, la empresa que va a gestionar ese servicio, está beneficiándose gracias a todos los vehículos. Esa es la respuesta que tenemos que hacer nosotros desde las administraciones, en este caso, en cuarto y en cuarto. Y los compañeros que estamos, vamos a defenderlo al 100%. No se nos olvidemos que esa es la gran casca que, como ha dicho antes Amadeu, van a utilizar contra todos nosotros. La privatización, las políticas no liberales, las políticas ya no de derecha, de ultradreta. Y la defensa que tenemos que hacer es comenzó a hacer ahí. Servicios públicos, gestión pública. Y un punto muy importante, que voy a hablarles, pero lo voy a hacer muy corto. Estamos en una zona así, en cuarto, del que teníamos una olla que es llibre, que es la font del cuarto. Ese referente que tení ahí, penseu que si un día entra una empresa pública a gestionar, no es que no tendremos el agua como pongan, es que nos la van a cotar. Y muchos municipios están ofegados por tener esas tasas desorbitales, que están pagando por tener agua. En el 2010, hay que recordar, Aguas de Valencia va a facturar 31 millones de euros en todo el País Valenciano, y va a repartir una esfera que de dos. Imagineu-se la cantidad de dinero que da solo el agua. Y tenemos que ser defensores del SP común, que es de todos, no solo una empresa, es de todos. Y tenemos que ponerlos en la mente que realmente hemos de trabajar para que la gestión de agua siempre siga pública. A banda de todo, todos los demás servicios que se pueden mandar a formar juntamente. No podemos dejar que no son tantas empresas, en el País Valenciano, hay dos o tres, que tengan ese monopoli y que lo controlen y que realmente nosotros somos unos clientes de esa empresa. De la que hay que ver, ni podemos decidir. Y al final es un hombre común que realmente está organizando una empresa. Por tanto, torno a repetirme, es importante que entrem en el ayuntamiento, si entrem, confiamos que entrem, para defensar desde ese punto de vista la nuestra defensa de los ciudadanos públicos. Por tanto, yo creo que los compañeros que están así que representan el 44, van a hacer una buena tasca, porque están bien preparados para poder defender a todas las leyes del cuarto en este aspecto. Y sobre todo, una cosa muy importante, cuando ya he dicho muchas veces, tenemos que defender la democracia en estos momentos, más que más. Tenemos que defenderla políticamente, socialmente, la tenemos que defender, pero en actitud, en compromiso. y entretener compromisos, todos, en el dios de trabajar, en el carrer. Porque, como dijo antes nuestro compañero, ellos están atacando por todos los cuestos. Ellos sí que lo tenemos claro. Nosotros tenemos que tener un referente, tener claro, que tenemos que determinar cuál es nuestra posición, a la hora de defender los nuestros derechos. Eso es lo más importante. Por tanto, muchos años, trabajo, trabajo, y mucha confianza en el que es lo que tenemos que tener, para poder tener que la clase obrera, trabajar, adorar, es comenzar a negar, a tener el sentido que es, que es, libertad y respeto. Gracias a todos, y espero que estigamos en el ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias. Gracias, al que es falta, creo que fará mucho falta porque, hoy el pobre Fabi está mucho abandonado. Puedo hablar del tema deportivo porque, lo sabemos muy, yo soy el presidente de la pilota, y hoy el pobre está, lo que es deportivo, no tenemos absolutamente nada. La pilota sentiría que hay que ir a ir a afuera, de tres equipos que hay en toda el mundo, el pobre es juguante, porque podemos ir a no tenemos fútbol, ahora te encuentro una cosa allí, y el chico es muy bueno jugar, así que el que trabaja en el que era que pero no es por el norte del pueblo y a la nueva banda hacía lo que pasa con la ciudad y muchas gracias. Ahora sí, ahora vamos a entrar ya, capitán de la alcantía y cuarteles va a ir, y ahora vamos a entrar ya. Muchas gracias a todos. No me alegro que estoy muy nervioso porque estoy en el primer momento que está pasando lo que he de hacer, 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 yo solo quería preguntaros el como y el porque esta candidatura, En el momento en que el Luis al principio era bastante complicado pensar que no era el candidato final. Pero bueno, con la fuerza de muchos problemas y una persona que no existía, y en fin, llevaba la voluntad y con fuerza enfilaba con esta candidata final. Y en fin, ya me entendía por qué en esta candidata lo hubiera sido. En cuanto a la fuerza de los problemas, si no lo hubiera sido. Y en fin, pues una cosa que tengo claro. En la reunión de Luis Valencia, de parte de los mails, que no han dado 10 años de tiempo, en manos de un organismo, lo hubiera sido lo mismo. Eso que no lo hubiera sido, pero lo hubiera sido, En otro lado, que lo que es hacer será posible, que lo que es hacer han hecho mucho, que poco han hecho, pues es lo que desejamos. No voy a entrar en detalles, ya entraremos en campañas, entraremos en esta campaña de Troya aquí. Hoy es ya la presentación y la presentación. La presentación que digo que es un placer de representar, pero no me, estoy muy nervioso. Todo mirado en el mundo. Sí, definitivamente en el mundo. Bueno, en primer lugar, doy las gracias a todos por lo que les ha pasado. Me ha dado, me tengo gracias por haberme escuchado. A Páñer, claro, que eso está en mí, que lo ha hecho en el mundo. Y a Lluís, le doy gracias porque si hay algún mal que nos diga sí, eres tú. Bueno, hemos trabajado, hemos configurado un programa que creo que va a acabar y va a un grupo de movimiento al público que lo necesita. No he olvidado nunca. No he olvidado nunca. No he olvidado nunca. No he olvidado nunca. Venimos de un pueblo trabajador, al cual volem ayudar, defensando los secundarios, y defensando una vida más dura y de calidad. Defendemos, de toda costa, una educación que ya es un referente a nivel nacional, público y de calidad. Defendemos, cuando ya vamos a explicar, cuando pongamos un proyecto de esports ambiciosos, es el que creemos que llevará a la Guardia un poco ambiciosa. Ficando en funcionamiento, un plan de infraestructuras ambiciosos y que doni una calidad de vida superior. Quiero decir, queremos hacer de acuerdo con un pueblo que lluita en fe, y no solo en maravillas, en contra de la lluvia contra el jefe de la economía, el maltrato, la violencia de género, el masquisme y el feixismo. Y más proyectos que implican en toda la campaña. En fin, para morir, ya facte, quiero decir que hay dos palabras, otras que es caben, yo no me lo puedo decir, porque no sé si lo hacemos, porque no sé si lo hacemos, que cabren vosotros, y que yo creo que así nos vinimos a con toda la campaña. Pero lo que digo, no solo es hoy. Nosotros estamos estas seis horas, y desde el año, todas las horas, las 24 horas del día. Pero que diga el producto, pero que voy a saber estas cosas, hay ningún problema que nos manda, que nos pregunte, eso que nos vamos a explicar, y explicarlo bien, y que no ha sido un único culo que me pique en el bosque. Bueno, si, que pase a presentarnos a la candidatura, es que no haremos este grupo de Juan, que anemos y trabajaremos, y seguro que vayamos un poco a ti. Gracias. No, a a a a a a a Gracias. 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 I love that one. 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 Thank you. Apartments… Es que realment, la forma se comporta el nostre company, demostra que és una persona com a tots. O sigui que quan tu s'enfronta a aquestes coses, la que és normal és que no tinc aquesta experiència, però que a poc a poc aniràs agravada i que a poc a poc aniràs donant a entendre a l'anyenda que no he vols dir. Realment, és sincer, és que som persones treballadores i com que som treballadors, de l'òst tough es molt llimitat i hem d'anar educant-nos i hem d'anar preparant-nos per això, para estar políticamente preparados y enfrentarnos a todo lo que nos va a decir que nos va a decir. Lluita y fuerza con todos. Gracias. Hola, Máxim. Hola, Riquel. Ya hemos hecho la presentación. Ya hemos hecho la presentación. Ya estamos tranquilos. Que ha sido más complicado. Buscar el teu equipo, la tuya candidatura o hacer la presentación. Porque, bueno, bueno. La presentación ha sido difícil. Pero buscar el equipo también nos ha costado. Lo pasaremos mal al principio. Creíamos que no podíamos configurar la vista. Lo pensábamos, de verdad. Más que nada, porque la gente que no tiene mucho trabajo, que no vive fuera del pueblo, era muy complicado. Pero bueno, con ganas y ilusión, se llega a todos los puestos. Bueno, Esquerra Unida, Partido Comunista, como lo más os voy a decir, en Cuart, siempre está presente. Y habrá sido una llástima que no hubiera continuado. Sí, habrá sido una llástima muy grande. Y más, como yo he dicho, habrá sido un poco de la maneta, habrá sido un poco de la maneta, sí, sí, muy contento. Muy contento. Tenemos, tenemos, y ahora que Joby Langa va a ser el 10 de suplén, él es el espíritu de este equipo, él, Joby Bergi, Manel, son los que nos han reconducido un poco de todos. En el equipo estoy muy contento, porque tenemos a Juan Castillejo, que es el presidente de la pilota, al cual lo conoces muy bien, también, y el ponemos todo el mundo, en Cuart y fuera de Cuart, y tenemos un chico que no ha podido venir hoy, que es Carles Arnau, que es una máquina, esa chica es una máquina de pensar, es una bellísima persona, y lo que tenemos todos es mucha ganancia de trabajar, mucha ganancia de trabajar y de hacer las cosas bien, si se puede, porque aquí en este pueblo no sé, la pandemia había sido en el 10, pero es que hoy en el 23 todavía estamos en pandemia, aquí en este pueblo, estamos muy parados, muy parados, y lo pueden que se ha hecho muy mal, muy mal. Entonces el equipo, muy bien, muy lluitador, todos tenemos propuestas, todos quieren poner las propuestas, al final nos toca hacer un recuerdo de todo, y entre todos, y que aquello sea el cambio visible y vaya de candidato, así se hace todo, entre todos, y lo que decidimos la mayoría es lo que va a dar. No me he dado en la presentación lo que acabas de decir ahora, que el pueblo, como que se ha quedado y tiene la suerte que el puga duro, si no el púa duro, por ejemplo, esa persona mayor, o chenxove que no tiene carne, no se puede desplazar. Después, anemos a Quartell, a comprar, anemos a Quartell, pues bajen a Quartell y bajen por un carrer, que ahora está asfaltado, pero bueno, bajen por una carretera, que es una carretera y no tienen ningún acceso peatonal iluminado para poder bajar a Quartell a comprar. Tenemos un caixer, sí, que costa a ficarlo y la historieta del caixer ya os la contaré bien. Si ve el cas, ya os la contaré bien. Tenemos un caixer, pero un caixer que es de CaixaBank, un caixer que solo se puede traer dinero desde CaixaBank, un caixer que solo se vale para traer dinero, no se puede hacer ninguna gestión más. Solo tenemos unas instalaciones esportivas. Nos han clavado los barracones, ya no hay instalaciones esportivas. Los chicos que quieren jugar algo, pues sentiendo mucho se tendrán que a la guarda o tendrán que jugar así en la plaza de la Junta. Bueno, así en la plaza de la Junta no pueden jugar porque hay una casa ahí en ruines que igual es que hay algún culo al cap y no se le va a abrir. Es que está todo el pueblo igual. Mires o mires está todo el pueblo igual. Vas por las voreras no puedes caminar por el pueblo por las voreras. ¿Para qué queremos o para qué están? Aixina es uno o algo de lo otro. Es parques es tenemos. Mare de beba. Ahora, a última hora que vienen elecciones han replantado ahí algo que no sé si no se morirá porque el regno no está conectado. No sé si se morirá, no sé si aguantará. Pero es que han anat aixina damunt que se encarrega una empresa privada de este pueblo. Y esa es una otra cosa de las que no tenemos. Nosotros siempre defendemos lo público, gestión pública y todo público. Para algo está el Ayuntamiento. Nosotros estamos para administrar los dinos de la contribución del pueblo y administrarlos bien y equiparlos de todo. Pensa que por ahí van estos. Bueno, pues muchas cosas parecen que... Sí, sí, muchas y más que me han analizado. Muchas bojías ya que cambiar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues el Máximo no ha res que a treballar a veure si les coses van com vosotros penseu i el dia 28 el poble de Quart... Decidirá. Eh? Decidirá y irá. Moltes gràcies a tu. Moltes gràcies per treballar pel poble perquè sempre és important que un veí del poble agafe temps del seu temps i el dedique al veí. Gràcies. Gràcies a tu. Gràcies.